¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión otra figura de la San Diego Comic Con 2022. El pop elegido es este de Yuhi Tadori con la Daga Mata Demonios, Masacra Demonios o como la conozcan. Lamentablemente esta caja me llegó con una rasgadura en la parte de arriba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Lo particular o curioso de esta figura es que es la primera que se lanza. Si bien ya anunciaron hace rato la web de Shujutsu Kaisen hace un par de meses, todavía no fueron lanzadas oficialmente, o sea, nadie las tiene en mano. Y esta exclusiva de Yuhi fue la primera primerita que se lanzó. Para quien se lo pregunte, cuando abrimos las tapas no traen ninguna frase, ni la de abajo ni la de arriba. Blister normalito que cierra de abajo y arriba. Esta figura incluye una base gigante que se la podemos colocar en caso de que no se quede parada solita. En cuanto a los detalles de la figura, con solo verlo te das cuenta que es el protagonista de Shujutsu Kaisen. Con esto quiero decir que en cuanto al rostro por lo menos está a la perfección, lo representa muy bien. Después está con su típico traje este azul, con un botón dorado, amarillo, parte del cuello rojo con dos botones amarillos, sus zapatillas rojas, en su mano derecha sostiene la daga. El acabado de la daga se puede decir que tiene un acabado medio metálico. Me viene un poquitín doblada hacia arriba mi daga, pero bueno. Y con la mano izquierda aparenta que si te engancha con la daga, te la ensarta y te la empuja para atravesártela de lado a lado. La pose se puede ver que está en una especie de pose de ataque o por atacar. Por el lado de la cabeza podemos ver su peinado con este típico color medio rosa pálido. El peinado se puede ver que está todo revuelto apuntando mechones para todos lados. En la parte de atrás, quitando lo que es la cabeza con su peinado, no hay mucho para agregar. Es su traje también con sus zapatillas, con el mismo tono de color que vimos adelante. Parte de la capucha roja y todo lo demás azul. Además en la parte de los costados y atrás de la cabeza el corte tiene como el degradé. Está clarísimo que es otro tono de color comparando con el rosa. Sus ojos, sus cejas en el rostro, las marcas, parte de las patillas. Por ser el primer Yuji Tauri que podemos sumar a nuestra colección, la verdad que está muy bien. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes. Ahora sí no tengo mucho más para agregar, un saludito para todos y hasta luego.